La verdad no te olvide Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida no nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar tu modo libias No saberme conformar A no tenerte aquí a mi lado A ser una absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me quiero hacer lo que fuimos un día Que agonía Toda una vida traté De ignorar tu modo libias Más haberme conformado A no tenerte aquí a mi lado A no tenerte aquí a mi lado Ha sido una absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más 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 Amores como tú Toda una vida